El Cantón Zamora cuenta con muchos atractivos turísticos, entre ellos el Parque Nacional Podocarpus, el reloj más grande del mundo, las aguas cristalinas del río Bombuscaro, pero no conocemos algunos. En Huecas Turísticas te vamos a mostrar un hito el día de hoy, así que bienvenidos. Amigazos, ya estamos en la E45 dirigiéndonos al sitio donde vamos a conocer. Estamos en el sector La Fragancia, vamos a tomar vía antigua a Loja, así que quédate a ver a dónde nos vamos a ir. Quería comentarles que por esta vía, antiguamente nuestras generaciones se trasladaban a Loja. Claro, un poco complicado por el ancho que tenía y también el mantenimiento que antes era un poco difícil y también de acceder. Como ven, estamos transitando lo que es a la parte antigua, de cómo nosotros nos comunicábamos con la ciudad de Loja. Y en nuestro camino encontramos grandes atractivos naturales, como por ejemplo la Cascada Velo de Novia, que está ubicada en la E45 vía Zamora-Loja. Ahí la podemos ver. Y ya llegamos a nuestro destino. El balneario, los dos hermanos. Al fondo ya podemos ver las aguas cristalinas de este hermoso lugar. Y también vamos a irnos a una parte muy chévere. Entre golpes, caídas y resbalones, vamos llegando a un huequito de este sector, muy chévere. Porque, por cierto, ya me pegué unos suelantos, pero que valga la pena. Así que sigan, sigan, sigan conmigo. Vengan, vengan. Llegamos ya al punto donde les quería mostrar una huequita chévere, turística, para que la pases con amigos, familia, rodeado de la naturaleza, las aguas cristalinas. Me quedó mejor para ustedes, estar en medio de ganada, sin pensar. Y creo que eso es lo que provoca a este poco de lugares. Estarse tranquilo. Y sobre todo, encontrarte con uno mismo. Así que los invito a que conozcan y que vengan a bañarse aquí, como yo lo voy a hacer. Y bueno, después de un riquísimo baño, ya es hora de despedir este bonito video. Espero que les haya gustado, compartanlo, vengan a visitar este lugar, que está muy, muy, muy bacán. Así que, están todos cordialmente invitados. Y esto fue, Huecas Turísticas. ¡Gracias!